Música para el alma, historias para el corazón, imágenes que nos traen recuerdos y recuerdos que nos transportan a través de la magia de la televisión. Y para cantarnos acerca de ángeles, ausencias y amores, los dejo con David Bisbal. Música 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 Es andar, es el sendero que escribimos juntos, es tocar un silencio profundo en el corazón. Música 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 Música